La Navidad ya ha llegado a Sanse, y es que la Asociación de Belenistas de la localidad ha inaugurado el Belén Monumental y el Belén Tifológico de 2016. Desde el pasado viernes y hasta el día 6 de enero, todos aquellos que quieran disfrutar de estas creaciones podrán hacerlo acudiendo al Centro Municipal Polivalente. El Belén Tifológico para Invidentes saluda a los visitantes al cruzar el umbral. En él, seis escenas bíblicas ubicadas en unos 20 metros cuadrados. Entre sus características principales, destaca el hecho de poder ser disfrutado mediante tacto y olfato, ya que tanto los relieves de las figuras como la decoración en forma de plantas ofrece a aquellas personas que no puedan verlo una alternativa para poder disfrutar de él. Las figuras vienen con un relieve especial para que las personas invidentes puedan tocarlo y con plantas que son aromáticas para que también puedan olerlo y con los dos sentidos del olfato y el tacto puedan, si me lo permite la expresión, llegar a ver cómo son esas escenas. El Belén Monumental, por su parte, cuenta con 100 metros cuadrados dedicados a múltiples escenas de la natividad del Señor. Para ello, 250 figuras recrean el ambiente de la época. Una ambientación entre la que destaca el enorme espacio dedicado al desierto egipcio, donde gracias a su iluminación LED, los visitantes pueden vivir el ocaso y el alba. Tienen alrededor de 300 kilos de corcho, musgo, ponemos alrededor de 3.000 tornillos, en fin, tiene una cantidad de material enorme y mucho trabajo, mucho cariño. Los Belén Estifológico y Monumental estarán disponibles para el público en horario de 5 y media a 8 y media de lunes a viernes y de 5 de la tarde a 9 de la noche los sábados y domingos.